El Ministerio de Turismo del Ecuador y el Organismo Internacional de Certificación Alemana, TURSET, que tiene reconocimiento internacional, realizaron la entrega de certificados a 62 empresas turísticas que participaron del programa de certificación internacional, con lo que se busca mejorar los estándares de calidad turística que ofrece el país. Ha sido muy emocionante para mí ver la cara de cada uno de ustedes, ver los nombres en los diplomas y veo que todos tienen un factor común. Todos están apostándole a este bello y hermoso país, a la calidad y a la excelencia. Ustedes van a ser los portavoces de que más establecimientos se incluyan en esto. Cuenca, Quito y Guayaquil forman parte de los 12 lugares que participaron de esta primera certificación internacional. El representante nacional del turismo, Fernando Alvarado, destacó la importancia de ofrecer al mundo un destino verde. Pero creo que nuestra mayor mina de oro está en ser un país, un destino verde, y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Y veo que muchos de los certificados aquí justamente trabajan en áreas que son ambientalmente ricas, entornos hermosos, y creo que eso es lo que podemos ofrecerle al mundo. Por su parte, el director de la empresa alemana de certificación resaltó el paso que ha dado el país como un destino pionero en toda América Latina y reconoció también a la cartera de Estado por apoyar estas iniciativas. Sin duda alguna, un proceso sin precedentes. Ecuador es destino pionero en la certificación de calidad y responsabilidad social en toda América Latina. Ecuador es un destino con visión de futuro. Quienes participaron del proceso realizaron talleres, así como auditorías, y señalaron que al llevar a cabo los conocimientos adquiridos, obtendrán beneficios para los diferentes hoteles y operadoras de turismo. De la mejor manera, por supuesto, se está buscando que el Ecuador, que ya de por sí es una potencia turística, se llegue a la estratosfera de estándares internacionales, y esto es solo el comienzo. Es un respeto y un cariño que le tenemos a la biodiversidad, al ambiente. Estamos comprometidos en todo momento con eso. Andrés Calderón, Unción Televisión